Aranjuez 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 Hoy las ojos secas sin color Que barra el viento son recuerdos de romante Que una vez juntos empezamos tú y yo Y sin razón olvidamos Quizá ese amor escondido esté Ed una tarde fuera La brisa y la flor Esperando tu regreso Aranjuez 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 Hoy las ojos secas sin color Que barra el viento son recuerdos de romante Que una vez juntos empezamos tú y yo Y sin razón olvidamos Aranjuez Aranjuez ¡Suscríbete al canal!